Ay amor, no sabes cuánto te recuerdo Y Fabián Fernández, como te quiere Valledupar Tus recuerdos, tus recuerdos, solo el viento se los lleva Las promesas, las promesas quedan rotas con el tiempo Un te quiero, un te quiero se transforma y nada queda Y un corazón, el olvido le quemó su sentimiento Las palabras, quedan mudas esta noche y no me llamas Las canciones, mis canciones quedan hoy tristes sin ti Y tu nombre, y tu nombre eres más que una palabra Y tu nombre, es el sueño que no me deja dormir Ay fuiste algún día, mi fantasía Fuiste promesas o ya no eres nada Fui alguna vez, el amor que querías Y el tiempo es tiempo y el amor se acaba Ay, llena de colores, de romance, de las ansias de besarme, son nostalgia al recordar Ay, solo fuiste mi amor, olvido Olvido que mata, olvido Olvido, solo fuiste la reina esquiva Nunca te interesó, mi vida nunca te interesó Mi vida nunca te interesó Mi vida nunca te interesó Mi vida Juan Diego, Roberto Goceo Campos Mi hija y mi sobrino Iván Corranes Iván Corranes, Jorge Iván Rojas Y Dineco Maestres, en mi urbita del alma El olvido El olvido, el olvido es el castigo más profundo Y mi llanto, y mi llanto será el mar de mis lamentos Tu sonrisa, tu sonrisa es lo más lindo de este mundo Y tus ojos, por la noche se ven como dos luceros El amor, el amor es lo que yo todavía espero Y tu voz, y tu voz será quien rompe este silencio Un te quiero, un te quiero, quiero ir solo un te quiero Y aunque sea, un solo te quiero que alegre mi tiempo Dime algún día, que me querías Cuando te fuiste muy lejos de aquí Rompe el silencio y di que aún me quieres Dame esperanza que quiero vivir Hoy recuerdo el oramento Eso es que me hiciste aquella tarde Prometiste no olvidarme, son promesas nada más Ay, solo fuiste mi amor Olvido Olvido que matan Olvido Solo fuiste la reina esquiva Ay, nunca te interesó Mi vida, nunca te interesó Mi vida, nunca te interesó Mi vida, nunca te interesó Mi vida Ay, sosiamo a safer momento Como toca tu papá Aguitas una bonita Y su amor ta grita Llámile Eugenia, maestre, en tus quince años Pero Codías, Villegas y el negro más en él Sentimientos, sentimientos ¡Gracias!